Lo más importante, evidentemente, fue haber dado la primera vuelta al mundo. Por primera vez se hizo un círculo en navegación en el sentido de los paralelos y eso tuvo unas consecuencias extraordinarias para el futuro, porque ahí hubo datos hidrográficos, datos geográficos, datos sobre las riquezas de la zona. Se supieron muchas posibilidades de llegar a esa área y, por lo tanto, la exploración del Pacífico se hizo, a partir de entonces, mucho más fácil. El archivo de India es básico para el conocimiento de la expedición de la Vuelta al Mundo, porque, claro, todos los documentos generados por la Casa de la Contratación, en lo que es el avituallamiento de los barcos, hoy se sabe todo lo que llevaban los cinco navíos. Pero todo eso, es decir, los barcos, el avituallamiento y la tripulación se pueden saber gracias a los documentos del Archivo General de India. Para buscar el paso, la obligación era ir avanzando y en este avance hay una cartografía. Entonces, esta cartografía que es del viaje de Magallanes es la culminación de toda esta cartografía de la Casa de la Contratación. Evidentemente, también es el punto de unión entre lo que era la cartografía del Atlántico con la del Pacífico. Pero la unión con lo que ahora es en un solo mapa, en una sola carta, encontramos ya el mundo completo. Unos hechos que cambiaron nuestra visión del mundo. La celebración del quinto centenario no pretende únicamente enseñar lo que somos o lo que hemos sido y resaltar una gesta española, resaltar la figura del Cano, la figura de Magallanes, sino también dar un impulso a la investigación sobre esta gesta. El 6 de septiembre de 1522, la Nao Victoria llega a Sanlúcar de Barrameda. Habían transcurrido dos años, once meses y quince días, o uno más, desde que la Armada de la Especiaría saliera desde ese mismo punto rumbo a las Molucas, el 20 de septiembre de 1519. Todavía a bordo, Juan Sebastián del Cano, capitán de la Nao y uno de los pocos supervivientes de la expedición, escribe una carta al emperador Carlos V, dando cuenta del viaje. Más a vez a tu alta majestad, lo que más sabemos de estimar y tener, es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y veniendo por el oriente. El Cano sabía que eso era lo principal, y cuando fue a ver a Carlos I y a Carlos V, porque entre tanto había sido proclamado emperador, pues le dice, no, lo principal de esa expedición ha sido esto. Aparte de eso, hemos traído 600 quintales de clavo, lo hemos vendido muy bien, y con el dinero hemos pagado toda la expedición. Pero, ¿está o no está dentro del paralelo? Eso yo no tengo posibilidades de delimitarlo, no lo sé. Eso habría que hacer otra expedición para poderlo delimitar con más medios. Por primera vez, se ha realizado una circunnavegación completa del mundo. La ha realizado una armada española mandada por el portugués Fernando de Magallanes hasta el 27 de abril de 1521, cuando fue abatido por un cacique local, Zilapulapu, en la isla filipina de Mactán. A partir de ese momento, la armada estuvo dirigida por otros capitanes, finalmente por Juan Sebastián Elcano. Magallanes no pudo haber cumplido el objetivo de llegar a las Islas de las Especias. La armada, tras muchas vicisitudes, lo consiguió finalmente. Pero solo una de las cinco naves, la Victoria, logró volver con un cargamento de especias y pudo terminar la circunnavegación del globo. De este viaje se cumplen 500 años y se han iniciado en 2018 numerosas actividades para conmemorarlo. Para ello, se ha creado una comisión ejecutiva que cuenta entre sus integrantes con autoridades políticas, académicas, culturales y representantes de la sociedad civil. Dentro de tres años, cuando finalice esta celebración, cuando finalice la llegada del Cano a Sanlúcar de Barrameda y a Sevilla, tengamos mucha más información de la que tenemos hoy en día. Y, como digo, seamos capaces de descubrir nuevos enfoques, nuevas perspectivas, nueva información que nos hagan comprender mejor la importancia de aquella gesta. Lo que es cierto es que parte de un pequeño mapa del estrecho rojo indeterminado dejan lugar a todos... ...que ha sido un poco más feliz. Ese es el gran resultado del Congreso. Muchísimas gracias. Los objetivos fundamentales de esta expedición son, por decirlo brevemente, dos. En primer lugar, porque hay un interés especial por poder comerciar con las Islas Molucas, con el maluco, como se decía en aquel momento, porque allí era un lugar privilegiado para la compra de especias, las especias más cotizadas en ese momento en Europa, que valían un dineral con respecto a cualquier otra mercancía, que era el clavo, la nuez moscada y la pimienta. Y el segundo era un hecho político conectado con este primero, que es que no se estaba seguro de si las Molucas caían del lado portugués o del lado español del antemeridiano trazado en el Tratado de Tordesillas de 1494. Y Carlos I pues trataba de ver si estando allí in situ se podía demostrar que las Islas Molucas caían en la parte en la parte que correspondería a España. Entonces, el objetivo estrictamente comercial se convertía en un objetivo político, es decir, en el establecimiento de una soberanía y por lo tanto en la posibilidad de crear una línea regular de largo plazo. La línea Tordesillas corresponde al Tratado de Tordesillas. Las capitulaciones son del 7 de junio del año 1494. Pero esto responde ya a un tratado anterior, el Tratado de Alcasovas de 1479, que ya Portugal y España que habían avanzado hacia, por la costa, por el litoral de África, hacia el sur, para buscar la especiería por el este, básicamente era Portugal, porque llevaba la avanzadilla. Pero en estos movimientos de avance llega un momento que se establece un conflicto. Entonces, el conflicto se soluciona por el Tratado de Alcasovas. Se establecen las rutas de expansión, digamos, estableciendo una línea horizontal al sur de la cual la línea de expansión portuguesa va por todo el litoral buscando por el este la especiería. Y al norte de esta línea, por las Canarias, pueden moverse los castellanos. Por esto, cuando Colón quiere irse hacia el oeste es porque no tiene otro modo. Por el sur no puede ir. Entonces, esta línea, cuando ya llegan a América, entonces se altera, digamos, el status quo de estas líneas de expansión. Entonces, se tiene que volver a hacer un tratado. Y es el tratado en 1494, es el tratado de Tordesillas. El problema es cómo se establece la línea. Cuando se llega a las Molucas y Nuño García de Toreno hace la carta de las Molucas, allí se establece la línea de Tordesillas. Pero, algo muy importante, hasta esta fecha solamente se había considerado como línea de Tordesillas, la que está sobre el Atlántico, sobre, que cruza América del Sur por encima de Brasil, pero no la continuación de esta línea por el otro lado, que es el Antimeridiano. Y esa es la que pasa por las Molucas. Cartógrafos españoles sitúan la línea de Tordesillas, el Antimeridiano, sobre las Molucas, lo sitúan más al oeste, que favorece a Castilla, mientras que los portugueses lo hacen hacia el este, que los favorece a ellos. Posteriormente, se ha demostrado que tenían razón los portugueses. Magallanes había estado muy cerca de las Molucas, no había llegado, pero había estado muy cerca, había tomado parte en un hecho de armas importantísimo, que es la toma de Malaca. La toma de Malaca representaba una vía facilísima, una vez que se tomaba Malaca, se podía tomar como base para ir a China, para ir a Japón, para ir a las Islas de las Especias. Por lo tanto, Magallanes conocía muy bien que eso podía llegar a hacerse. En Portugal, los planes de Magallanes de poder ir por otra vía, en Portugal no interesaban lo más mínimo. Por eso, él abandona Portugal, como en su día hiciera el almirante Cristóbal Colón, y se viene a Sevilla, que es el centro donde se está fraguando todo. Era una ciudad muy grande, tenía una riqueza, era dentro de la Edaméria una de las grandes ciudades de Europa, pero tenía fundamentalmente que era un puerto fluvial y era un puerto interior, que evidentemente es un puerto interior, es más fácil de proteger y de seguridad que no un puerto de mar. Hay un ejemplo clarísimo, la ciudad de Cádiz que está a 100 kilómetros ha sido conquistado tres veces por piratas, Sevilla nunca. Entonces, claro, una de las razones era proteger la flota, después tenía que tener un hinterland para suministrar los productos que había que llevar a América. Entonces, esas razones y razones de tipo político, la decisión fue que en vida de Colón, porque eso se hizo en 1503, ya se decidió que todo el sistema de relaciones con América se haría a través del monopolio y el monopolio estaría establecido en la ciudad de Sevilla, donde permanecería hasta el año 1717. En 1503 se crea la Casa de la Contratación, organismo responsable de la burocracia de la carrera de indias y de la proyección y preparación de las diferentes armadas. Se convierte en un importante centro cartográfico y se encarga de la enseñanza de lo que se conocía como arte de marear o de navegar. En 1508, la corona creó el cargo de piloto mayor de la casa y estableció un único modelo cartográfico, el Padrón Real. Su primera ubicación estuvo en las Reales Atarazanas y después se trasladó a los Reales Alcázares de Sevilla ocupando la sala de los almirantes y otras dependencias. La difusión del Padrón Real y de las cartas de marear estaba prohibida. La Casa de la Contratación tenía la norma de que la cartografía era secreta. Estos mapas eran los que demostraban las zonas de expansión que España tenía por las distintas partes del mundo, pues lógicamente no lo iban a hacer evidente al resto de las potencias que también perseguían lo mismo. Lo que ocurre es que como los pilotos y los cosmógrafos a veces pasaba un poco como en el fútbol, que pasan de un equipo al otro. Por ejemplo, Américo Vespuche fue en un viaje con Juan de la Cosa y con Alonso de Ojeda en el año 1499-1500 al servicio de Castilla. Pero dos años después, en el año 1502, estaba al servicio de Portugal y bajó por el litoral atlántico de América del Sur y es cuando él tuvo ya la noción de que esas tierras que estaban recorriendo esos litorales pertenecían a un continente de grandes proporciones. Y de ahí empezó a pensarse que para poder encontrar la especiería era necesario un paso y la casa será la que se encargue de proyectar las diferentes armadas para la búsqueda del paso. Al fin y al cabo lo que ocurre es que Magallanes dice que se puede ir del este al oeste pero no es una idea nueva en realidad. Es la continuación de la búsqueda del paso que llega un momento en que ya se ha recorrido casi todo el litoral atlántico y lo que queda es la parte de América del Sur y llegar hasta ver dónde se puede pasar. Los españoles conocen las islas porque las noticias se dan, porque hay una idea de que al otro lado de América existen otros territorios y que esos territorios pueden corresponder al Catá y al Zipango a los que no pudo llegar Colón porque se van dando noticias de las exploraciones portuguesas justamente por estos años y esas noticias van alcanzando España. Y hay que tener en cuenta un último dato que en el año 1513 los españoles ya han llegado al Océano Pacífico aunque entonces ellos lo habían bautizado como la Mar del Sur. Magallanes llega a Sevilla el 20 de octubre de 1517. Viaja solo sin su socio y colaborador en este proyecto el cosmógrafo portugués Rui Falero quien sí le había acompañado hasta Castilla junto con su hermano Francisco Falero y el español Cristo Valdearo establecido en ese momento en Portugal. Falero ve este hecho con muchas reticencias teme perder protagonismo no sin razón ya que finalmente no fue en la expedición. En Sevilla Magallanes después de algunas dificultades fue bien recibido. Había una enorme cantidad de hombres de negocio en una ciudad que era muy internacional donde había gente de todas las procedencias y donde había mucho dinero en circulación deseando invertirse justamente en ultramar porque parecía que era el negocio más remunerado el negocio más rentable del momento y en ese ámbito Magallanes tenía que ser escuchado. Aquí tiene muchos apoyos si se pone uno a dar nombres salen bastantes pero por ejemplo vamos a citar dos que quizás sean los más importantes Diego Barbosa llegó a ser su suegro en ese caso con su hija y era un hombre que estaba muy vinculado a la Alcázar a la Atarazana como alcaide y que era un hombre muy vinculado a todo el mundo comercial sevillano. Luego tiene el apoyo de un hombre que va a ser fundamental también que es Cristóbal de Haro que él puso una cantidad importante del dinero no sabemos una cuarta parte no sé pero una buena cantidad del dinero para poder armar pertrechar las naves que finalmente van a salir en busca de la especiería y todo este grupo sevillano pues es el grupo que de alguna forma por decirlo gráficamente va a empujar a Magallanes para que se marche desde Sevilla hasta Valladolid a buscar a Carlos I. El proyecto se fraguó en la ciudad de Valladolid que era donde estaba en ese momento el rey y el acto principal es cuando llega Ruy Faleiro y Magallanes a Valladolid y se entrevista primero con los consejeros del rey me parece que fueron tres días y al final se reúnen con el emperador que ya había dado el visto bueno y el emperador firmó la capitulación en la que la corona asumía pues la financiación y la organización de esta flota según los proyectos que había presentado Magallanes luego en Valladolid como dijéramos es el pistoletazo en el que se da la orden ya una vez que el rey da el visto bueno se puso en marcha toda la maquinaria de la administración Él promete que va a hacer todo lo posible por encontrar las Islas de las Especias y que se va a someter a lo que se estipulen esas capitulaciones que son hacer negocios sobre todo traer especias sobre todo traer clavos que va a intentar ver si las Islas Molucas caen de la parte española del meridiano de la parte portuguesa y que va a intentar descubrir algunas otras islas donde no haya portugueses y se le da a las capitulaciones la posibilidad de descubrir unas cuantas islas y que si descubre seis por lo menos o más de seis él se pueda quedar dos bajo su soberanía bajo su señorío y luego hay que darle unos títulos porque uno tiene que ir armado de unos títulos si no, no vale a Colón le dio el título de almirante de la Mar Océana a Visorrey le dio varios pues a Magallanes también Magallanes el título principal que le da es capitán de la armada de la especiería o capitán de la armada de los barcos que van hacia la especiería ese es su título principal luego además lo nombran adelantado y gobernador de aquello que está por descubrir pero que puede ser descubierto todo equipo de varias naves que parten hacia ultramar se le llama armada con minúscula y él es el capitán de la armada por lo tanto él tiene el mando supremo de la armada y sus decisiones no son discutibles por parte de los demás puede formar consejos pero él no es discutible pero cuando la corona dio la orden de que se armara una flota para hacer la expedición del maluco pues claro la carta tuvo que salir del consejo a la casa de la contralación dijeron pónganse ustedes en marcha porque ustedes son los que tienen que buscar los barcos los que tienen que habituallar los barcos y los que tienen que encargarse de buscar la tripulación entonces son los que están a pie de obra del río Guadalquivir y a ustedes corresponde esa parte técnica la parte política la tiene el consejo la propia corona le da unas instrucciones que están en 75 74 75 artículos en los cuales se especifica exactamente todo lo que debe hacerse para el gobierno de los barcos el gobierno de la armada es muy interesante sobre todo porque por ejemplo hago hincapié en eso porque es curioso cómo deben regirse los barcos entre unos y otros mediante unas señales durante el día y después durante la noche también haciendo fuegos por ejemplo un fuego significa que está indicando la situación del barco dos fuegos indicando que se acercan o que se alejan etcétera o sea que es todo un tipo de señales para poder organizarse bien hoy se sabe todo lo que llevaban los cinco navíos los nombres de los 234 pasajeros aunque este tema es un tema bastante polémico porque las cifras oscilan desde los me parece que fueron en las capitulaciones de Valladolid se dijeron 234 235 pero al final Toribio Medina decía que iban 267 la propia casa de la contratación que conocía bien todos los problemas todas las cuestiones náuticas las provee este tipo de artículos para que el viaje sea mucho más perfecto hay un legajo que nosotros llamamos Patronato es el Patronato 34 esto es el nombre es Patronato y su apellido es 34 en este legajo están la mayor parte de los documentos tanto de la preparación como del viaje hay documentación sobre la preparación de los barcos el continente o sea la carena ya se tenía la experiencia si había llegado a América eran unas unas aguas más bien cálidas allí había un molusco que se llama Broma la Broma y estos moluscos atacaban la madera y entonces hacían boquetes tremendos la carena lo que hacía era arreglar los cascos y cubrirlos de todo tipo de elementos para evitar el ataque de la broma y que no pudiese entrar agua en ningún momento entonces es muy curiosa la documentación porque dice las cosas que se llevaban y que se comían desgraciadamente se les acabó pronto y tuvieron que acudir a comer hasta ratas yo he leído y se ha escrito mucho sobre que los barcos que se compraron eran unos barcos de segunda tercera cuarta mano haciendo referencia a que sus condiciones no eran buenas en el momento de la compra así la victoria la victoria fue la más cara y se piensa que era la mejor construida los barcos no estaban en buenas condiciones tuvieron que sufrir un carenado y unas reparaciones importantes durante la preparación de la expedición y se puede decir que salieron a la mar en buenas condiciones eran unos barcos minúsculos para lo que es el concepto de la navegación hoy en día eran unos barcos de entre 20 y 30 metros de eslora muy pequeños y se cree que la victoria se construyó o bien en Ondarro o en Zaraus y todas menos una fueron construidas en el norte una de ellas parece que fue construida en Bretaña los cinco barcos de la armada de la especiería la Trinidad San Antonio Concepción Victoria y Santiago salen de Sevilla el 10 de agosto de 1519 de un muelle en el río Guadalquivir muy cerca del lado oeste del actual puente de Santelmo Magallanes en la iglesia de Santa María de la Victoria ha jurado fidelidad al rey y ha recibido el estandarte real la expedición va a salir de aquí muy cerca donde nos encontramos va a salir del muelle llamado de las muelas o de las mulas que en el escrito aparece de ambas maneras y salen las cinco naves hacia Sanlúcar de Barrameda en Sanlúcar de Barrameda se hace una segunda tanda de embarcar pertrechos y víveres y ya finalmente pues salen de Sanlúcar el 20 de septiembre del año 1519 y salen ya y van a mar abierto y hacen la aguada famosa en las Islas Canarias de las que no se liberó a nadie y para América la gran aventura duró casi tres años un italiano que viaja con Magallanes y uno de los que volvieron en la victoria Antonio Pilla Fetta relata en su conocido libro sobre el viaje la emoción de esta partida el capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el océano donde los vientos soplan con furor y donde las tempestades son muy frecuentes había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces pero se guardó bien de dar a conocer este atrevido proyecto temiendo que se procurase disuadirle en vista de los peligros que había de correr y que le desanimasen las tripulaciones la nueva victoria formaba parte de una expedición mandada por Fernando de Magallanes culminada por Juan Sebastián Elcano esa expedición de cinco naos pues fue la primera expedición que fue capaz de dar una vuelta completa al mundo Pues parece ser que Magallanes era un hombre insoportable que tenía que tenía mal carácter y que Elcano por ejemplo en un momento determinado dice que mientras estuvo Magallanes al frente que no se atrevió a hablar con él y debían de ser dos personas bueno con su carácter con su carácter cada uno en todo caso Magallanes ya le digo no debía de ser un hombre fácil evidentemente tenía ese don de conocer de conocer bastante haber estudiado de tener la intuición del estrecho pero realmente era un hombre difícil de carácter difícil de carácter y eso lleva pues que al final cuando llegan a San Julián donde van a estar casi cinco o seis meses en las puertas casi del estrecho pues allí son los nobles castellanos los que realmente van y se rebelan etcétera hay que distinguir dos partes muy diferenciadas la primera parte se conecta mucho con el nombre de Fernando de Magallanes y la segunda parte mucho con el nombre de Juan Sebastián del Cano aunque en ninguno de los dos casos fueron protagonistas exclusivos de ella Juan Sebastián del Cano coge el mando de la expedición en un momento muy difícil y toma una decisión muy complicada porque a pesar de su lealtad al rey que había ordenado no molestar a su familiar portugués navegando por aguas portuguesas sin embargo él toma la sabia decisión de navegar por aguas portuguesas para finalizar la circunnavegación casi hay más documentos a la vuelta que no a la ida y desde luego durante el viaje pues no existen muchos documentos aunque los que los que se conservan del viaje son extraordinariamente importantes las condiciones de navegación eran muy duras se navegaba a la estima no se podía calcular más que aproximadamente la latitud no se podía no se podía calcular la longitud no se podía calcular la velocidad de las naves salieron aproximadamente porque las cifras exactas no se sabe pero salieron aproximadamente 237 personas regresaron 18 eso ya da idea de las dificultades de las dificultades de la navegación salieron 5 naves volvieron una el 20 de septiembre de 1519 las 5 naos de la armada española de la especiería abandonaron Sanlúcar de Barrameda comenzando una travesía llena de incógnitas en busca del oro del momento las especias la armada dirigida por el experimentado navegante portugués Fernando de Magallanes muerto durante la expedición estaba formada por 5 naves la trinidad que era la capitana la concepción la Santiago la San Antonio y la Victoria el rey de Castilla Carlos I les había dado la orden de encontrar las islas del maluco donde crecían en abundancia el clavo la canela y otras especias para cumplir con este objetivo era necesario encontrar un paso por el sur del continente americano en la zona de navegación española para evitar un conflicto con el reino de Portugal la travesía duró casi 3 años y solo regresó una de las naves la Victoria con el navegante vasco Juan Sebastián elcano al frente quien con su tripulación y tras muchas vicisitudes consiguió llegar a España por el lado contrario al previsto culminando así un hito histórico la primera vuelta al mundo no era el objetivo de la expedición pero varios acontecimientos acaecidos en el viaje cambiaron el rumbo de esta historia la celebración del quinto centenario de esta hazaña está aportando nuevas investigaciones sobre los hechos sobre los personajes especialmente de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián elcano y sobre las naves que participaron queda mucho por investigar sobre Magallanes y de hecho van a salir bastantes libros próximamente sobre Magallanes ha dejado muy poco rastro de la documentación tenemos impresiones nada más por no saberse no sabemos ni dónde nació porque siempre se ha dicho que era un hombre de Oporto y hoy día los principales investigadores siguen creyendo que soporto pero hay todo otro grupo de investigadores que optan por la solución de un pequeño pueblo que se llama Sabrosa luego si sabemos la primera parte de su vida era un marino y un militar al mismo tiempo porque participó en hazañas impresionantes participa por ejemplo en la toma de Malacan en el año 1511 que es un episodio bélico pero al mismo tiempo es un episodio extraordinario dentro de la historia mundial porque eso abre a los portugueses la ruta de Extremo Oriente luego vuelve y participa en las campañas portuguesas de la costa occidental africana y luego viene un momento de su vida que tampoco está totalmente aclarado que es la ruptura que tiene con don Manuel el Afortunado con el rey de Portugal hay una discusión hay un desacuerdo y de ese desacuerdo aparece la opción de Magallanes de abandonar Portugal y de venirse a Castilla donde cree él con razón estaba también en eso acertado que le van a hacer más caso que el rey de Portugal la escasa documentación sobre Juan Sebastián el Cano hasta que se incorpora a la expedición sitúa su nacimiento en Getaria un puerto del norte de España y su condición de marinero experimentado ¿por qué se sabe tan poco? bueno hay pocos documentos se han destruido muchos Getaria fue una ciudad muy asaltada con guerras carristas etcétera y quizás porque hasta que no volvió a España no era el marino importante y reconocido ¿qué pasa en Sevilla? él pudo estar en Sevilla ya no se sabe cuánto tiempo antes quizás buscando ese camino hacia América y entonces está buscando una armada con un maestre que es y reconocido y reconocido por lo tanto no tiene que pasar ningún examen ni nada para que inmediatamente sea maestre y con 3.000 maravedillas de sueldos mensuales de la concesión uno de los cinco barcos de la expedición en aquella época se navegaba por estima evidentemente no se conocía la longitud únicamente eran capaces de tomando la altura de sol o de astros saber la latitud mediante las mediciones que hacían bien con cuadrante o con el astrolabio y entrando en las tablas náuticas por ejemplo las de Zacuto eran capaces de conocer la latitud sin embargo la longitud no la conocían tenían que calcular por estima no sabían la velocidad porque todavía no se había inventado la corredera aunque parece que utilizaban un sistema que puede ser el precursor de la corredera pero más bien era por el ojo marinero por la experiencia que tenían en la mar de los pilotos luego había dificultades de abastecimiento porque el agua podía pudrirse porque el bizcocho que era el elemento fundamental le podía ocurrir otro tanto porque no porque las travesías eran tan largas que al final los alimentos acababan agotándose había que comer lo que fuera cuero, rata lo primero que se encontrase porque además había una enfermedad que todavía no estaba diagnosticada que era el escorbuto que era una enfermedad carencial por falta de vitamina C todo eso complicaba enormemente la navegación la armada se hizo a la mar el 20 de septiembre de 1519 tras pertrecharse de los últimos víveres y aperos de navegación dejando atrás la complicada barra de Sanlúcar rumbo a las Islas Canarias y hacia un incierto destino el viaje es muy largo es interesante solo señalar algunos puntos los puntos fundamentales a partir de la salida de Canarias se pueden considerar primero el bordear las cosas brasileñas y encontrar allí en el Cabo San Agustín hacer un recorrido por ese territorio hasta ya despegarse para ir en dirección al Río de la Plata ya el Río de la Plata se sabía que no era el lugar por donde se desembocaría en otro mar porque ya Juan Díaz de Solís había hecho esa experiencia y había fracasado entonces había que buscar una hendidura en esa América Meridional una hendidura más al sur la búsqueda tiene un nuevo punto de referencia que es Puerto San Julián un lugar tristemente famoso en la historia que estamos contando porque allí sucede una sublevación puede ser llamada motín o puede ser llamada una disconformidad que hace que unos oficiales tomen las armas en definitiva hay actos luctuosos hay muertes y hay condenas a muerte por parte de Magallanes ¿cuál es el papel del cano? Quesada que es su capitán le pide que participe que lo que le van a pedir a Magallanes simplemente no es es una revuelta para hacerse con el poder sino para pedirle que cumpla las órdenes y que cumpla el envío el conocimiento de la ruta que se va a seguir era un viaje para dos años y ya estamos hablando de finales de agosto de 1520 es decir que ya han pasado muchísimos meses ya casi más de un año y no había llegado ni al estrecho ni se había descubierto nada importante salvo el sur de la Patagonia y entonces pues también empiezan a hablar sobre la necesidad de volver de ir hacia el sur y si han encontrado el estrecho toman la decisión o bien de entrar por él y ir al otro mar o bien volver por nuevos bastimentos etcétera y hacer una nueva expedición que sea más sólida que tenga más más alimentos etcétera Magallanes consiguió reducir esta revuelta y al poco tiempo envió al capitán de la NAO Santiago a reconocer el territorio más al sur si la Santiago no hubiera varado por un temporal probablemente habría encontrado el deseado paso los cuatro barcos de la Armada abandonan Puerto de San Julián el día 21 de agosto de 1520 tomando rumbo al sur y por fin el 21 de octubre dan con el ansiado paso que después se denominó Estrecho de Magallanes pero necesitaron muchos días de idas y venidas de las naves y de algunas de sus barcazas para confirmarlo en uno de estos movimientos la NAO San Antonio hizo un viraje sin dar explicaciones y regresó a España quedan ya sólo tres naves el 27 de noviembre avistaron la Mar del Sur a la que denominaron Océano Pacífico aquí hay que tomar una decisión porque ya el Pacífico no se conoce el Pacífico Meridional no lo conoce nadie entonces hay que pensar qué dirección se toma y finalmente pues Magallanes es decir toma una dirección norte que no le va a llevar directamente a Las Molucas que era el objetivo sino que lo va a llevar primero a las Islas Marianas a la isla de Guam que ellos llamaron Isla de las Velas Latinas y luego posteriormente Isla de los Ladrones porque los indígenas les quitaron algunas cosas porque es justamente el nombre pero bueno el caso es que de la isla de Guam llegan hasta las Filipinas llegan hasta el estrecho de San Bernardino es decir a ese conjunto que divide las dos grandes islas de Luzón y Mindanao la dividen con un conjunto de islas más pequeñas que se llaman Las Visallas y allí en Las Visallas pues tiene lugar un contacto entre los indígenas filipinos y la expedición de ese contacto va a salir el final de la primera parte del viaje porque en un encuentro entre Magallanes y uno de los caciques del área llamado Zilapulapu se genera en una gran batalla campal y en esta batalla campal pues los indígenas consiguen dar muerte a Magallanes y a siete de sus capitanes por lo tanto en ese momento que es el 27 de abril de 1521 la expedición queda descabezada y por eso empieza lo que en general se ha llamado la segunda parte del viaje puesto que ya el capitán de la armada ha muerto y hay que tomar determinaciones como proseguir la expedición faltarán ocho meses hasta que el cano tome las riendas de la expedición ¿qué ocurre en esos ocho meses? pues es otro piloto portugués es un piloto amigo de que se trae seguramente Magallanes o lo hace llamar desde Portugal toma las riendas el carvallo y realiza toda una una expedición diríamos una odisea por los mares del sureste atracando en sitios en Brunei intercambiando cosas etcétera sin que anteriormente con Magallanes ni después con Carvallo se tengan cuentas de lo que se ha vendido lo que se ha regalado lo que se ha embarcado una situación que era insostenible por lo que deciden formar un triunvirato para dirigir la expedición que estaba integrado por los capitanes Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano y el escribano Martín Méndez la ruta está clara hay que ir a las Molucas porque el destino fundamental de la expedición era doble uno comprar especies en las Molucas dos saber si las Molucas caían la demarcación española o caían la demarcación portuguesa deciden vámonos a las Molucas a Tidor a Ternate y allí cumplimos con la misión que tenemos que la misión es comprar especies y no cualquiera comprar clavos porque es de las tres grandes especies la más cara y la que daba más rédito al venderla era el clavo cuando divisaron las primeras islas de las Molucas más de mil islotes la armada contaba solo con la mitad de la tripulación y con dos naos porque la concepción capitaneada hasta entonces por el cano estaba muy deteriorada y tuvo que ser quemada el 8 de noviembre la armada por fin entró en Tidori incluso allí aprovecha Juan Sebastián Elcano y Gonzalo Gómez de Espinosa para hacer tratos con los sultanes de Tidori y de Ternate los llamados pactos del maluco que son el primer acuerdo oficial que hay entre representantes del rey de España y representantes de las monarquías locales y esos documentos cuando llegan a España Juan Sebastián Elcano le escribe al emperador y le dice le traigo las paces que hemos firmado con los reyes indígenas con los reyes del maluco firmadas de sus propias manos sin embargo ese documento original firmado no se conserva ahora si tenemos la copia que sacó Martín Méndez que era el escribano de una de los navíos entonces es un documento notarial que va a misa así que el documento es auténtico El 20 de diciembre de 1521 los capitanes decidieron separarse para iniciar el camino de vuelta Juan Sebastián Elcano parte primero al mando de la victoria para aprovechar los vientos del monzón que les llevaban hacia África tenían además noticias de que los portugueses estaban cerca de que los portugueses toman consejos y Gonzalo Gómez de Espinosa dice yo voy a tomar la ruta que parece más cercana que es llegar hasta México cruzando el Pacífico y Elcano dice yo voy a tomar la ruta contraria voy a tomar la ruta de los portugueses la ruta más conocida pero para evitar encuentros voy a tomar una ruta muy meridional y por ello es el primer explorador que toma la ruta más meridional del Índico que no la había tomado antes nadie dentro de las de las capitulaciones una de las capitulaciones se habla que cuando se descubriese algo importante o en el caso de que ya se hubiera llegado y estuviese encargado si podían escoger la forma de volver más rápidamente a España para dar noticia de lo caecido entonces se acogen a esta medida de Carlos V y entonces después Carlos V pedirá perdón a su primo hermano a su primer rey de Portugal y cuñado pero deciden ir por la costa buscando la ruta portuguesa parte de la ruta portuguesa porque la otra parte es decir es una ruta también muy desconocida que es bajar por el mismo paralelo hacia el sur seguir hacia la India pero muy por debajo muy por debajo para no ser descubierto por los barcos y cuando llegan al final de Insulindia realmente hacer un golpe maestro para llegar hasta el sur de África y llegar directamente lo que es el cabo de las tormentas o el cabo de Buena Esperanza aún les quedaba pues subir toda la costa de África era un tema también difícil ahí estaban los portugueses la situación es muy penosa porque los alimentos que llevan pues ya llevaban muchísimos meses sin haber tocado ningún puerto el agua está corrompida etcétera pero a pesar de todo y que hacía agua la victoria pues logran un esfuerzo extraordinario hasta llegar a Cabo Verde entonces dicen que vienen de América que han sufrido una tormenta y allí bajan de la nave las últimas baratelas que llevaban los últimos regalos los intercambian por esclavos los intercambian por alimentos por agua pero al final necesitan más esclavos para las bombas y entonces bajan tres bolsas de clavo entonces es cuando los descubren de que venían de Oriente y que no venían de América y en ese momento tienen que partir porque y dejando un grupo de marineros en Cabo Verde que después serán repatriados que será una de las primeras acciones del cano es decir no se olvida de sus compañeros y le reclama a Carlos V que por favor le pida que vuelvan estos hombres después de Cabo Verde ya la siguiente etapa con esos alimentos llegan hasta Sanlúcar hay algunos que quieren que que se pare o sea una estancia en Canarias pero él dice que no y que y su voluntad se impone y llegan a Sanlúcar de Barrameda y realmente pues en dos días después llegan a Sevilla realizándose por la primera la primera vuelta al mundo el cuadro de Elías Salavarría perteneciente al fondo del Museo Naval de Madrid inmortaliza la llegada de los exhaustos expedicionarios una sola nave ha regresado solamente 18 18 tripulantes han regresado con su capitán al frente y han regresado también pues 600 quintales de clavo que vale tan caro el clavo que eso permite de alguna forma resarcir a todos los que han participado en la expedición cuando la expedición llega a Sanlúcar en septiembre del 22 pues de las cosas primeras que hace el cano es escribirle una carta al emperador diciéndole majestad hemos dado la vuelta al mundo y saliendo por el occidente hemos llegado al oriente le explica lo de las paces y esa carta realmente no se conservaba es decir se sabía su existencia hasta que en el año 14 o en el año 2015 apareció en una casa de subasta una copia de esa carta en español entonces el ministerio la compró y en la que se conserva en el archivo principalmente lo que ocurre son tres cosas una con relación al cano es primero una actitud un tanto diríamos decir bueno que ha pasado que ha pasado primero es la corona reacciona un tanto perpleja los manda a llamar para conocer al cano y después a dos amigos o dos personas uno es Albo y el otro es Bustamante que es un escribano llegan hasta Valladolid se hace una digamos una pesquisa y a partir de las pesquisas cuando ya el emperador se da cuenta que realmente era un hombre honrado marinero y que realmente no había defraudado sino que el clavo por ejemplo que es la primera de las cosas que se le echan en cara en la primera cuestión simplemente habían venido menos quintales porque se había se había diríamos envejecido se había secado entonces en lugar de los 600 quintales que se habían embarcado que estaban escritos llegaron 534 o 35 que son de todas formas suficientes para pagar toda la toda la la expedición toda la expedición al maluco y inmediatamente pues se le dan toda una serie de diríamos de beneficios de dinero se le da el famoso escudo con la leyenda primo circunstimistim un escudo muy bonito porque tiene los campos llenos de canela de clavo etc de todas estas especias que eran tan queridas con su experiencia inmediatamente se enrola como segundo de a bordo de la siguiente expedición a la especiaría la de Zrey García Jofre de Loaiza en la cual en el transcurso de la misma en pleno océano pacífico pues muere primero el capitán de la armada y luego posteriormente unos días más tarde el propio elcano que deja un testamento largo y amplio antes de morir de alguna enfermedad escorbuto es muy posible y que su cadáver pues fue arrojado al mar en una ceremonia melancólica como se hacía en estos casos ese documento que es relativamente largo para lo que es un testamento lo ha estudiado paleográficamente el profesor Romero Talla Figo de la Universidad de Sevilla y entonces ha llegado a la conclusión de que lo escribió Urdaneta Andrés de Urdaneta que era un muchacho bueno un hombre joven al servicio del cano y Manuel Romero ha demostrado que la letra la copia lo hizo Urdaneta que después como todos saben el que descubrió ya el tornaviaje porque se sabía cómo llegar pero no se sabía cómo volver porque las corrientes eran adversas Las noticias sobre la hazaña de la primera vuelta al mundo recorrieron Europa rápidamente en Castilla se inició una verdadera fiebre por ir al Dorado como se llamó a las Islas de las Especias y se prepararon nuevas expediciones que las primeras noticias que llegan a Europa creo que eso es importante es decir no procede de gente directamente que había estado allí sino de algo que les contaron uno era Maximiano que era el secretario del emperador que tuvo acceso a hablar con el Cano y hablar con algunos de los primeros que llegaron de dar la vuelta al mundo y hizo un escrito redactó una carta que mandó a Italia y que se publicó muy pronto así es que esa fue la primera noticia que se tuvo en Europa del viaje de Magallanes el Cano y después un poco más tarde Pedro Martí de Anglería que era un intelectual que estaba en la corte primero de los reyes católicos y después del rey Carlos que también tuvo acceso a los participantes del viaje a los que regresaron también escribió en las décades en su libro escribió una especie de crónica de lo que él había oído de lo que a él le habían relatado después por otro lado de las personas que regresaron del viaje pues de una forma de otra hubo muchos que hubo cinco o seis que relataron el viaje por ejemplo el más importante bueno no es todo el más importante pero el más conocido fue Antonio de Pigafetta Antonio de Pigafetta era un italiano que se alistó como sobresaliente y hizo un relato verdaderamente magnífico porque recogió desde anécdotas tontas hasta por ejemplo vocabularios hizo tres vocabularios de los diversos sitios por donde la flota iba iba atracando por ejemplo de Brasil de las Molucas de la Patagonia entonces pues es un documento muy muy importante digamos que es el no cronista pero sí el relato más conocido Francisco de Albo aunque hay la teoría de que esa obra es de en el fondo detrás está el cano pues a partir de que estaba en el Cabo San Agustín pues decidió llevar un derrotero en el que iba tomando nota de todos los cálculos astronómicos de la situación en la que se encontraba y es un pequeño cuadernito que físicamente parece una cosa anodina pero claro es de una importancia extraordinaria porque es que eso es un control exacto yo no sabía si la palabra es matemático o astronómico de por dónde va la expedición y termina diciendo estamos viendo el Cabo de San Vicente y después es importante también es las declaraciones de los que participaron en el viaje estos tripulantes fueron llamados inmediatamente de regresar a Valladolid donde en ese momento se encontraba el emperador y allí hicieron una serie de declaraciones diciendo bueno en qué había consistido el viaje en líneas generales todos cuentan lo mismo y se van completando unos con otros porque claro no todo el mundo cuenta la historia de la misma forma ni lo ve igual pero sí en general hombre hay discrepancias hay alguna que otra discrepancia sobre todo en asuntos digamos más comprometidos por ejemplo sobre la muerte de Magallanes pero no son unas discrepancias exageradas es decir que se puede reconstruir con una cierta facilidad el viaje aunque hay muchísimos puntos que siguen siendo oscuros porque el declarante declara lo que quiere no podemos olvidar al otro gran protagonista de la primera circunnavegación del globo un pequeño barco construido en el País Vasco típico de la navegación de altura de la época su nombre parece elegido adrede la Victoria es una nave que tiene unas características que todavía se siguen estudiando para perfilarlas más pero vamos es una nave que tiene pues 27 metros de eslora y 7 metros de manga aproximadamente está muy cerca de lo que fue la Nao Victoria original salieron 5 naves volvieron una todo eso indica una serie de dificultades a superar que convierten a la aventura de la Nao Victoria en una auténtica proeza si además esta proeza se hace dando una vuelta al mundo completa pues de ahí la importancia y de ahí los esfuerzos que se han hecho por parte de investigadores por parte de constructores navales navales por parte de la propia asociación Nao Victoria para intentar rememorar y poner al alcance de un público especializado pero también de un público en general la magnitud de esta proeza la magnitud de esta fe que se han hecho